hola chicos del tercero ciencias básicas hoy vamos a estar desarrollando en biología la siguiente capacidad analiza el metabolismo celular con la participación de los órganos los transductores de energía tema nutrición tenemos cuatro indicadores que vamos a estar desarrollando y evaluando durante el transcurso de la tarde cada indicador vale un punto que es la nutrición mediante la nutrición los seres vivos incorporan a sus cuerpos las sustancias nutritivas que necesitan para mantenerse crecer y realizar todas las funciones este proceso biológico es uno de los más importantes determinantes para el óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es muy importante prestarle la atención y el cuidado que se merece cómo ocurre la nutrición la nutrición como sabemos es un proceso largo el primer paso es tomar los alimentos que contienen nutrientes que son las sustancias que podemos utilizar para transformarlas en energía o en materiales de construcción por tanto es necesario obtener los nutrientes que tienen los alimentos cuáles son los aparatos que intervienen en la nutrición está el aparato circulatorio el aparato digestivo el aparato excretor y el aparato respiratorio la nutrición puede ser heterótrofa como también autótrofa que es la nutrición autótrofa la nutrición autótrofa hace referencia a alimentarse de uno mismo sintetizando sustancias orgánicas en otras palabras es la nutrición que lleva a cabo aquellos seres vivos que son capaces de producir su propio alimento existen dos tipos están los foto autótrofos y los quimio autótrofos los foto autótrofos obtienen las sustancias que necesitan a partir de la fotosíntesis utilizando como fuente de energía la luz solar mientras los quimio autótrofos producen los compuestos orgánicos que requieren a partir de compuestos inorgánicos utilizando la energía producida por las reacciones químicas también tenemos a la nutrición heterótrofa que dependen de otros seres vivos para sobrevivir ya que se alimentan de plantas animales o restos de estos algunas bacterias y los hongos son heterótrofos todos los animales incluyendo a los seres vivos también los hongos y por tanto dependemos de las sustancias que producen los organismos autótrofos cuál es la actividad que vamos a estar realizando primeramente van a ir conceptualizando qué es metabolismo qué es nutrición que es la homeostasis luego van a ir mencionando tipos de nutrición hay dos tipos de nutrición tipos de nutrición autótrofa mencionamos 2 división de la nutrición heterótrofa 4 3 son aparatos que intervienen la nutrición y luego van a ir escribir con pocas palabras cómo ocurre la nutrición el punto 4 dice investiga acerca de los procesos indispensables para el mantenimiento de la vida teniendo en cuenta los siguientes puntos el punto 1 dice investiga sobre cada uno de los principales procesos vitales existen seis funciones vitales entonces van a ir hablando con pocas palabras de cada uno de los principales procesos vitales cada punto vale un punto luego entrega un trabajo bien completo ordenado dos puntos entrega un trabajo original un punto y enviar el trabajo investigativo en la fecha ya establecida un punto y en los números correspondientes como también lo pueden enviar en mi correo electrónico